si pueden ver mi presentación bueno primero que nada bienvenidos gracias por ser parte de esta comunidad anteriormente dije una presentación una pequeña presentación acerca de mí pero ya tenía una slide acerca de esto mi nombre es david morgen díaz bueno david elige morgen díaz soy mules of developers inicié como mules of developers cuando estaba en méxico este de hecho trabajé con josué que va a ser el siguiente presentador actualmente vivo en colombia carolina del sur originalmente soy de manzanillo colima este méxico el cual es en esta parte y bueno pues ahora dos años después desde que empecé como mules of tres años desde que empecé como mules of ahora me encuentro acá en colombia siendo parte de ad victoriam solutions tengo un par de certificaciones que he estado obteniendo a lo largo del tiempo inicié cuando inicié desde la versión de 3.9 3.8 y a lo largo del tiempo he tenido por más certificaciones un poquito de más experiencia no soy un experto pero bueno la cosa es poquito a poquito hay que seguir adelante no este vamos a iniciar lo que voy a presentar en esta mitad es acerca del error handling y esto va más enfocado en las personas que se van a certificar en el 4 o aquellas personas que por alguna razón pasaban el examen y tuvieron problemas para entender este este tema este desde mi punto de vista es un poco confuso el cómo cómo se maneja entonces afortunadamente pues de experiencia he tenido el entendimiento de poder solventar lo que es prácticamente cómo se usa no entonces voy a dar paso a el inicio de este tema del error handling el manejo de errores es precisamente cuando mi uso por alguna razón lanza algún error ya sea hay pienso maneja diferentes tipos de errores hay unos que se pueden controlar y hay unos que no se pueden controlar estos son manejados por el runtime o pueden ser manejados por este manejo de errores hay diferentes tipos como mencioné estos tipos tienen diferentes jerarquías pueden ser identificados por una pequeña gráfica que más adelante vamos a ver pero a fin de cuentas el manejo de errores es simplemente se causa un error hay diferentes clasificaciones para poder cachar el error y poder manejarlo como dije hay algunos que no se pueden manejar eso simplemente son registrados en la consola y ahorita les voy a platicar qué tipo de errores son esos anteriores anteriormente cuando se arrojaban errores en 1003 había un pequeño problema con respecto a identificar el error afortunadamente en 1004 ha habido diferentes o han añadido diferentes componentes en este caso se ha añadido por ejemplo una descripción el problema el tipo de error que se se está produciendo la causa en algunas ocasiones se va a mostrar un mensaje de error esto es opcional y también los errores hijos estas dos secciones son opcionales bueno quiere decir que a veces lo vas a ver a veces no lo vas a ver pero esto es un ejemplo de cuando se te presenta algún error prácticamente se dice la descripción del problema en este caso en este caso es cuando se arroja un error 401 se menciona el tipo del error la causa esta parte que es el mensaje y en algunas ocasiones se va a ver unos este errores hijos cuando se presentan los errores en MuleSoft hay algunos errores que van a poder ser manejados hay algunos que no se van a poder manejar y como se identifican estos los errores que no se manejan se llaman errores de sistema y los errores que se pueden manejar son los message errors los errores de mensaje y estos errores de mensaje son los que están clasificados en la parte izquierda de esta gráfica todos estos pueden ser manipulados por el error handling que maneja MuleSoft que es el on propagate y el on continue que pasa con los errores que son del sistema estos errores de sistema son errores muy grandes que MuleSoft o más bien el usuario el desarrollador no puede ser capaz de manipularlo entonces MuleSoft solamente lo registra en la consola por ese caso bueno en este caso el on propagate y el on continue pueden manejar todos esos tipos de errores entonces ¿qué tipo de errores son estos? bueno transformación tenemos errores de transformación de ruteo de conectividad de seguridad en este caso bueno hay algunos ejemplos que un error de expresión es precisamente cuando se está evaluando una expresión en data web el redelivery exhausted es precisamente cuando se está intentando un proceso y por alguna razón se alcanza el límite el routing es cuando se trabaja con el conector de un parallel o ya sea algún otro tipo de conector que maneje el ruteo hay algunos errores que uno mismo puede causar este por eso se clasifica en esta parte de desconocido pueden ser aquellos errores que un mismo developer puede causar para poder manejarlo entonces solamente en este hay que tener en cuenta que hay unos errores que no van a poder ser manejados y otros que sí es cuando se utiliza el on propagate y el on continue estos solamente se registran lo maneja bueno el on time como venía bueno como venía explicando hay dos tipos de errores los errores de sistema estos ocurren como lo mencioné en la parte en el nivel del sistema y los eventos de MuleSoft aquí no están relacionados estos prácticamente se dan cuando inicia la aplicación o algo o puede ser algún problema externo entonces precisamente no tenemos como control de esto pero son errores externos nada relacionado a la transformación nada relacionado a roteo de algunos componentes aquí tenemos los errores de mensaje este tipo de errores de mensajes como mencioné anteriormente es cuando hay algún problema dentro del flujo cuando hay algún problema dentro del evento uno puede manejar esos tipos de errores este hay diferentes mecanismos para manejarlos y algo extra el bueno aquí para hablar más que nada para hablar de los tipos de errores que se van a estar presentando en el Exception Strategy es el un error propagate este es más que nada cuando si ustedes están familiarizados con el Mule3 es prácticamente el Catch Exception Strategy prácticamente aquí lo que se define es que cuando se detecta un error onPropagate se va a elevar el error y se va a reportar como error porque digo que se va a reportar como error precisamente ahorita que hable del onContinue el onContinue no reporta el error al fluj padre o al usuario entonces como aquí se menciona el onErrorPropagate procesa el error y lo arroja al flujo padre esa es su principal característica en cuanto al onErrorContinue este cacha el error pero no lo reporta aquí otra característica del onErrorContinue es aparte de que no reporta los errores al flujo padre o digamos al usuario el payload aquí si puede ser manipulado en onPropagate el error que se reporta al flujo padre o al usuario es más que nada el origen el error origen en este caso en el onErrorContinue el payload puede ser manipulado esas son las pequeñas diferencias ¿Dónde puede uno manejar estos tipos de errores? cuando una cuando una aplicación no tiene un manejo de errores estos errores son manejados por el default error handling ¿A qué se refiere esto? se refiere a que si tú no tienes ningún manejo de errores MuleSoft manejará el error bueno el runtime manejará el error pero en el fondo lo que está aplicando es un onPropagate que es prácticamente eleva el error al siguiente nivel que en este caso ya mostraría el error al usuario pero es precisamente esto cuando no hay ningún manejo de errores entra el default error handling ¿Dónde más nosotros podemos manejar los errores? nosotros podemos configurar un global exception strategy o global error handling que es precisamente un sustituto al default error handling ¿A qué me refiero con esto? si en tu flujo tú no tienes ningún error handling pero en tu configuración definiste que tú tienes un global error handler es decir alguien externo que va a manipular todos tus errores aunque tú no tengas ningún ningún manejo de errores dentro de tu flujo porque tú tienes un global exception strategy y un global error handling este es el que va a hacer uso o el que va a manejar todos tus errores ¿Dónde más podemos nosotros manejar errores? nosotros podemos manejar errores en el try catch aquí esto simplemente es los try catch bueno tal vez ustedes ya los los han utilizado pero es precisamente dentro de un flujo si se tiene un try catch es prevenir el error para que salga del flujo principal por lo tanto antes de que salga del flujo principal puede ser manipulado ahí el error ya sea un propagate o un continue aquí por ejemplo tenemos como tenemos unos pequeños ejemplos unas pequeñas imágenes de cómo se representan los errores cuando son un default error handler o cuando se tiene ah perdón aquí está este normal aquí es el global reception strategy pero aquí lo que pasa simplemente en el default error handler es cuando nosotros no definimos ninguna reception strategy en este pequeño ejemplo nosotros tenemos un listener en el cual tenemos un set payload que dice el flujo se inició aquí provocamos un error porque está esperando que el payload sea un número pero no es un número entonces lo que hace es que se registra el error pero que pasa aquí como no se tiene ningún manejo de errores se va directamente se maneja internamente el on propagate y se reporta no hay ningún manejo de errores entonces se pasa directo para acá pero que pasa cuando nosotros tenemos un global reception strategy un global error handler aquí por ello la descripción pero esto debe ser global reception strategy aquí lo que pasa es nosotros definimos el global exception strategy dentro de nuestras configuraciones este se define perdón me regreso un poquito atrás que quería mencionar que los global error handler se definen en el global elements dentro de tu dentro de tu any point entonces en esta parte nosotros configuramos una propiedad que se define este cual va a ser el global error handler aquí lo que pasa es tenemos este flujo que es similar al del default error handler la diferencia es que aquí ya no se va a ir directamente al 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 ya no se va a reportar directamente al usuario primero se va a tener que ir al global section strategy y al global error handler y aquí uno puede este definir si el error va a ser un propagate o el error va a ser un continue entonces solamente recordemos esa idea que mencioné antes la diferencia entre un error propagate y el un continue es precisamente que el propagate reporta el error al padre derriba al padre pues el usuario y el error que va a haber el usuario va a ser el que se originó al principio cuando se tiene un continue ahí la diferencia es el fijo padre se le envía un 200 un status 200 eso significa que no se reportó el error y el payload puede ser manipulado cómo se reporta eso bueno aquí tenemos este un ejemplo de un un propagate aquí precisamente nosotros tenemos el error que se genera en esta parte prácticamente es el mismo ejemplo anteriormente pero aquí nosotros tenemos el un propagate dentro del flujo qué qué pasa en este flujo bueno precisamente tenemos un en este set payload estamos declarando una string aquí estamos generando bueno tenemos un validador estamos esperando un número pero porque tenemos un string se marca se origina el error y quien se va a hacer se va a hacer cargo de manejar ese error va a ser este un propagate entonces aquí cuando se tiene cuando se tiene un set payload que es prácticamente modificar el payload que estaba anteriormente como nosotros estamos utilizando el un propagate no importa nosotros que tengamos en esta parte o que tengamos después dentro de aquí lo que va a ver el usuario es el error de aquí que se generó en esta parte tengo esto les voy a mostrar un estos ejemplos dentro de any point esto solamente para ver cómo cómo funciona ahora cuando nosotros estamos manejando el on continue es relativamente lo que realmente expliqué es el mismo ejemplo que el on propagate la diferencia aquí es que estamos utilizando el on error continue y cuando nosotros tenemos el on error continue es ok estamos generando este error que es estamos validando si es un número o es un número no es un número lo que viene en el payload se genera el error entonces cuando nosotros manejamos el on error continue el payload que nosotros estamos estableciendo aquí esto es lo que se va a mostrar al usuario final bueno la respuesta que se va a dar entonces el flujo que está arriba o la respuesta va a ser un http status 200 por esto dijimos de que no estamos utilizando el on propagate el error continue no reporta el error y el payload puede ser manipulado entonces estos ejemplos este quisiera llevarlos a endpoint studio solamente voy a mostrar lo del try catch en este try catch es precisamente prevenir un error en tu flujo principal y en el try catch tú puedes manejarlo por medio de un propagate por medio de un continue entonces nosotros tenemos este conector que nos está ayudando a tener errores estamos esperando un número pero no es un número pero que pasa aquí en este try catch estamos diciendo ok tienes un error que es un este que estás esperando un número entonces como lo estamos manejando con un error continue aquí ya no va a seguir pero para el flujo que es que bueno la continuidad del flujo que está como fuera del try catch este conector en esta parte del flujo él no va a ver el error por eso es que el flujo va a continuar lo único que va a ver él es este payload que se declaró en un error continue porque porque el payload aquí sí puede ser manipulado entonces esta parte lo 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 hace que el flujo continue y se reporte bueno y la respuesta sea prácticamente en este caso el flujo ha finalizado aquí hay que para las personas que van a presentar el examen del número 4 creo que es muy importante saber cuál es la respuesta que se da al final cuando hay un un propagate y cuando hay un un continue siento desde mi punto de vista hay que tener en mente el concepto de que cuando es un un propagate el error sí se reporta y lo que el usuario bueno la respuesta que va a estar al final va a ser el error original eso es muy importante a la hora del examen porque las preguntas te pueden confundir pero teniendo eso en mente siento que las cosas van a estar un poquito más claras cuando se tiene un un continue el payload puede ser manipulado y se va a reportar como si no haya habido ningún error entonces simplemente lo 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 voy a tratar de explicar ahora pero compartiendo el icono estudio voy a hacer lo mismo pero ahora para que ustedes vean qué está pasando voy a entonces nosotros tenemos en esta en esta sección un pequeño ejemplo del default error handler aquí nosotros no tenemos ningún manejo de errores no tenemos ningún propaganda no tenemos ningún continuo entonces lo que voy a tratar de hacer aquí simplemente voy a llamar a ese listener entonces como nosotros no tenemos ningún manejo de errores aquí creo que aquí la pregunta sería cuál va a ser la respuesta lo que se va a reportar en el bueno la respuesta que se va a recomendar entonces como mencionaba como nosotros no tenemos un continue como nosotros no tenemos un propagate ok este default error handler al no definirse nada atrás en el fondo se maneja un propagate este aquí la respuesta que nosotros vamos a ver al final voy a tratar de si le doy el continue como ven aquí está generándose el error y la respuesta que va a ver que se va a ver en el final es lo que se causó lo que se causó en esa pequeña parte como dije internamente esto cuando no hay ningún error aquí declarado cuando no hay un error handling declarado aquí eso no propague lo que está manejando pero ahora ahora si nosotros manejamos el un continue bueno aquí voy a tratar de hacer lo mismo para ver si solamente quiero que vean el error que aparece en este caso en este un continue voy a estar generando el error en esta sección y aquí el payload va a ser manipulado y la otra diferencia es que en vez de tener como en el caso anterior un status 500 aquí voy a tener un status 200 entonces vamos a ponerlo en un continue ok aquí ya se cachó el error vamos a manejarlo con un continue entonces la respuesta como lo vimos anteriormente era el error el la respuesta era el error que salió aquí en el piece number pero en este caso como es un continue el payload puede ser manipulado por lo tanto lo que se reportó el payload final es como les dije el status es 200 este tenemos el un propagate el un propagate funciona como si estuviera un default en este caso entonces si nosotros vamos a llamar ese endpoint aquí aunque nosotros tengamos un set payload este set payload va a ser ignorado no va a ser tomado en cuenta para la respuesta final que se va a ver este que se llama no entonces se va a reportar el error y lo que se va a ver es el error que se causó en esta parte si tenemos el ejemplo del trial catch este vamos a llamar el endpoint aquí estamos causando el mismo error como lo está manejando un un error continue no importa lo que se haya manejado bueno el tipo de error que haya salido el va a ser manipulado en este caso si ven en el payload dice error write scope que es lo que se ha declarado en esta parte como esta sección está fuera del flujo del trial catch él no ve el error y lo que ve también lo que sí puede ver es el payload que fue manipulado anteriormente entonces el error continua se ve un flujo finalizado con status 200 por último lo que para mencionar es qué pasa cuando se tiene un global exception strategy cuando se tiene un global exception strategy vamos a abrir el flujo como pueden ver ustedes aquí no se tiene declarado ningún flujo pero nosotros bueno las buenas prácticas de un solo se dice que es donde se crearon un xml especial en donde ahí pongamos todas nuestras configuraciones ahí es donde nosotros vamos a configurar nuestro global exception strategy que es precisamente yéndonos a global elements properties y aquí en esta parte de create configuramos este global element properties aquí estamos definiendo nuestro manejo de errores nuestro global exception strategy y en este global exception strategy simplemente tenemos un microcode entonces vamos a tratar de mandarlo llamar a ese endpoint entonces aquí estamos declarando donde estamos tratando de crear un error y se va directo al global exception strategy en este caso tenemos un non-propagate que significa que el error que se produjo anteriormente es el que se va a dar como este respuesta al final y aquí si se va a reportar el error entonces vamos a ver un status en este caso 500 entonces y aparte el error es lo que se mostró al inicio hasta aquí bueno esto sería como todo lo que yo tendría por parte para explicarlo de lo propagated en continuo si quisiera como remarcar esas dos diferencias acerca de lo propagated y en lo continuo acerca de un propagated se reporta el error y aparte lo que se menciona bueno lo que se manda al final es el error original cuando se maneja un un continuo en un continuo el payload puede ser manipulado y el flujo de arriba no ve el error que se produjo anteriormente esas son las pequeñas dos diferencias gracias gracias